el día de ayer después de que lópez en su circo grotesco de las mañaneras dijera que los vídeos que han estado presentándose sobre el daño a las cuevas en el tramo 5 sur del mal llamado tren maya eran montajes y que esta gente era pagada por claudio x gonzález y ya saben todas esas teorías de la conspiración que traen su desequilibradamente chris que es una de las personas que ha estado más involucradas en este en esta defensa de los del acuífero de la de los cenotes de las cuevas de la selva publicó un vídeo donde dice mire señor merolico bueno ella no le dice así cuando usted descalifica a los ambientalistas está descalificando a este 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 y empieza a nombrar personas y asociaciones y colectivos que pues la verdad es que dejarían en ridículo al infame merolico si tuviera un diálogo con ellos por eso jamás los recibió se acuerdan ustedes que hizo un reto lópez que dijo que fueran ahí que sí que él lo recibía y después se quedaron afuera no los dejaron entrar al circo grotesco de las mañaneras apenas y estuvo bien porque para qué entran ahí se llenan de pulgas pero bueno el caso es que sube este vídeo que deja completamente en ridículo a lópez y pues también sube otros vídeos donde dijo pues que sí que se les pone una camisa a los pilotes pues aquí está el de la camisa para que vean no pues es que son montajes y aquí hay dos vídeos que demuestran que no son montajes les dejo lo que subieron el día de ayer para responderle al infame merolico hola cómo estás soy Cris y te quiero contar que hoy vas a ver unas personas alzando la voz por la selva maya y por el gran acuífero maya y contra la ilegalidad y la atrocidad que se ha hecho con este proyecto en el tramo 5 sur especialmente el tramo entre playa del carmen y tulum vas a ver propaganda y vas a ver calumnia sobre estas personas pero yo quiero mencionar solamente algunas de ellas que están ahí o que durante el periodo de más de dos años de los últimos dos años han estado en esta lucha donde hemos puesto al servicio del proyecto los conocimientos para que se hiciera mejor y simplemente se nos ignoró quiero que sepas que está la organización moce yax gustal unas mujeres de la tercera edad que llevan décadas en la lucha ambiental de quintana roo propone promoviendo amparos en diferentes proyectos que incluyen dragón mar malecón tajamar está la organización de más los abogados que apoyan las causas ambientales también está guillermo consultor en calidad del agua a quien los hoteleros le han dicho en su cara que el día que se nos acabe el agua en quintana roo o se contamine ellos simplemente se van a buscar otro destino y se van de aquí está roberto fundador de cenotes urbanos una iniciativa de ciencia ciudadana que se dedica a mapear limpiar y concientizar sobre la importancia de las cuevas y los cenotes de quintana roo tienen ocho años trabajando con muchísimos voluntarios que van todos los domingos y tienen más de 300 cuerdas mapeadas es gracias a su trabajo que sabemos hoy que en el tramo cinco sur solamente hay más de 122 cuevas y cenotes esta camila apneísta tiene el récord nacional de ser la mujer que llega más profundo abajo del agua sin respirar 82 metros y participa en competencias internacionales está andrea fundadora de esta iniciativa s o s cenotes que concientiza a la población de cancún playa del carmen puerto morelos sobre la importancia de nuestros cenotes la única fuente de agua potable de la península de yucatán están el hoy y paco expertos en movilidad sostenible y que saben que el tren no entra a ningún lado y no resuelve ninguna necesidad de las poblaciones locales no entra cancún no entra tulum no entra playa del carmen la estación que van a inaugurar hoy queda al lado de la colonia villas del sol seis kilómetros adentro de la selva sin ningún tipo de conexión a ningún tipo de lugar turístico está talismán que sólo con 19 años lleva seis años desde sus 13 años limpiando cuevas y cenotes y es cofundador de hecho de cenotes urbanos está miguel estudiante recién graduado de administración en recursos naturales y que sabe de la importancia de proteger la selva maya y el futuro para las próximas generaciones está javier fundador de con conciencia ambiental un canal de redes sociales que nos habla de distintos temas de protección del medio ambiente está yo sí fundadora de eco caribe que organiza limpieza de playas con poblaciones locales e involucra al sector privado para concientizar a los colaboradores y tiene proyectos increíbles esta mina psicóloga social que ha acompañado las luchas de diferentes pueblos mayas y ejidatarios que denuncian despojo cuando los megaproyectos llegan a despojarlos de sus tierras esta minerva artista ilustradora que con su arte nos concientiza también sobre temas ambientales esta marlene exploradora de cuevas y voluntaria en las brigadas que ayudan a los bomberos a pagar incendios forestales cuando ellos se quedan sin gente y sin recursos igual que elías explorador alemán que lleva años en quintana roo concientizándonos sobre los ecosistemas cársticos está desde lejos la asamblea mu shimbal que alzan la voz sobre el atropello que sufren en ispujil y en los daños que hay por el tren maya en el tramo 7 sobre todo está bernadette buzo de cuevas que también concientiza sobre los ecosistemas cársticos en quintana roo está pepe que pasó años desarrollando un modelo que incluyera a los pescadores locales para proteger al tiburón tero y que ese modelo hasta hoy funciona está juanjo restaurador de corales que vino a quintana roo se dio cuenta de la riqueza natural que hay y se da cuenta que por el cambio climático las temperaturas del mar están subiendo están matando corales y él se dedica a apoyar a distintos proyectos que restauran esos corales esta sabrina estudiante de biología en este momento que se pregunta que por qué en quintana roo no tenemos suficientes apoyos para cuidar el medio ambiente para programas para biólogos como por ejemplo se le da esa importancia en otros estados de la república como en baja california está raúl que lleva 13 años monitoreando la presencia de fauna silvestre en peligro de extinción en la zona norte de quintana roo especializado en jaguares y gracias a él y a sus cámaras trampa tenemos la información de que a partir de las obras de entre maya han muerto por lo menos 6 jaguares por desplazamiento atropellados en la carretera porque les hemos quitado su hábitat está leo un niño de 8 años que vino a entre 6 y 8 de las caravanas ciudadanas que hicimos con más de 400 personas por algunos meses para concientizar a la gente local y que verán de primera mano con sus propios ojos lo que este proyecto iba a destruir y que hoy efectivamente está destruido esas caravanas son las a las que invitamos a las personas responsables del proyecto y donde ni un funcionario funcionaria de quintana roo ni federal hizo caso de venir a ver lo que está en peligro y hoy derraman concreto sobre ese acuífero y habrá muchas otras personas que se suman el día de hoy porque están conscientes que en este momento vivimos una crisis climática y de pérdida de biodiversidad alarmante estamos preocupadas y preocupados por el medio ambiente y se vale que la gente se concientice a partir de hoy porque el planeta nos necesita unidas y unidos luchando por él y alzando la voz contra proyectos ilegales este inició sin manifestación de impacto ambiental sin cambio de uso de suelo sin estudios hidrológicos geofísicos y es una mentira que saben dónde están colocando los pilotos los pilotos las pilas nosotros hemos visto ese zigzagueo de cómo se encuentran un cenote y entonces hacen un zig zag para esquivarlo entre comillas hemos visto cómo se perforan esas cuevas hemos visto cómo se derrama concreto hacia el acuífero lo hemos buceado lo hemos caminado lo hemos evidenciado siempre con coordenadas hora y fecha lo bueno es que ustedes gracias a este trabajo incansable de todas estas personas y demás que se han sumado ustedes saben la verdad la verdad es incontrovertible y no hay propaganda ni calumnia que venga desde el poder que pueda negar hoy es domingo 21 de enero y estamos viendo las primeras perforaciones de las grandes pilas de concreto cubiertas con acero que van a soportar en esta sobre esta agua potable sobre la única fuente de agua potable de la península de yucatán es gran acuífero maya sobre eso van a soportar entre comillas la estructura del tramo elevado improvisado del tramo 5 sur van a ver si nos metemos aquí no se alcanza a ver el fondo de donde termina el agua en esta parte ninguno de estos más de 15 mil calculamos 17 mil pilas de concreto de acero ninguna está en manifestación de impacto ambiental y literalmente sobre esto donde estoy nadando en este momento se va a edificar un tren que comenzó a deforestar sin manifestación de impacto ambiental sobre un terreno de uso de suelo forestal que todo se lo ha pasado a modo de decretazos presidenciales de seguridad nacional pero de seguridad nacional es el agua no es un tren sin destino estamos en el tramo cinco sur que solamente en el pedacito playa del carmen tulum que es este tramo cinco sur hay contados más de 122 cuevas y cenotes como este este es el sistema actún tullún estamos aquí abajo de la entrada de la cueva Oppenheimer y este sistema se conecta con la cueva de las manitas si salimos en este momento vamos a ver que habría dado una brecha de más de 100 metros en algunas partes por estar improvisando por haberlo iniciado sin mapas correctos por más que los activistas ofrecimos el conocimiento y varios de los biólogos y espeleólogos fueron a palacio nacional en 2022 a poner los conocimientos al servicio de méxico al servicio de quintana roo para mostrar lo que había aquí y simplemente nos fuimos escuchadas escuchados yo podría en este momento bajar hacer un apnea aquí mismo y no tocaría el fondo y es aquí donde va a estar el tren maya por afuera ya podemos ver varias partes donde hay estructura elevada y muchísimas partes donde no hay nada como este tramo cinco sur lo piensan inaugurar el 29 de febrero del siguiente mes o sea en un mes y unos poquitos días ahí podemos escuchar las máquinas arriba de nosotros y es realmente un sin sentido por un proyecto que además falla los tramos inaugurados están fallando no tiene ningún sentido ni financiero ni beneficio económico para las familias y está basado en las familias locales está basado en la demagogia en la propaganda y yo lo que no puedo creer es que haya jóvenes que apoyan este proyecto ciegamente se trata de nuestro futuro las personas que están tomando las decisiones en este momento no van a estar vivas en 30 40 años cuando nosotras y nosotros suframos la crisis que ya estamos sufriendo una crisis climática sin precedentes la crisis hídrica y en la crisis de pérdida de biodiversidad toca cuestionar lo que nos dicen cuestionate pregunta infórmate mira este vídeo tiene coordenadas tiene hora y fecha y llevamos más de dos años viniendo cada semana a estos lugares a contarte lo que pasa porque es de interés nacional porque se está haciendo además con recursos de todas y todos los mexicanos y esta es la forma en la que se está haciendo es completamente injusto no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.